Un momento con... Amigo, ya con nosotros nuestro invitado, le damos la bienvenida de los buenos días, qué gusto que comparta con nosotros, porque yo decía fuera del aire, pues vaya, que no hemos parado de recibir mensajes para nuestro invitado, pero será él el encargado de responderlo, es el ingeniero Hipólito Abreu, Ministro del Poder Popular para el Transporte, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ministro. Escucha Camila, Ministro. Ministro, usted debe hacer este saludo. Camila, parte el camino. Es una exigencia para los invitados. Sí, pero tipo... Hola, hola, Venezuela, estamos acá en el programa al aire. Ajá, pero ¿cómo hace la militancia de Tupamaro? La militancia de Tupamaro lo que hace es trabajar todos los días. No, pero además eso, con el grito de victoria. A tú, Tupamaro. Hola, hola, ajá, así como lo dice tú, tú, Tupamaro, y dice, hola, hola, Venezuela. Está bien, está bien. Pero díganlo, pues, como tengo todo. Hola, hola, Venezuela. Eso, animado, así se arranca en este programa. Ministro, tema de transporte, además sumado también a todo el plan de recuperación económica anunciado por el Presidente de la República, y recientemente se dan las tarifas. Fueron anunciadas el día viernes por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Para aclarar dudas, esta tarifa presentada, ¿a partir de cuándo entra en vigencia? A partir de la publicación en Gaceta, debe ser el día de hoy, ya debemos estar publicando. A partir de este momento ya debe estar activa esa tarifa. ¿De qué manera el Ministerio del Poder Popular para el Transporte puede garantizar que se cumpla con la tarifa y que no ocurra? Bueno, lo que hemos venido denunciando hasta escasos minutos. Sí, bueno, un tema complejo. Venezuela tiene que ir a un proceso de reorganización absoluta, ¿no? Tuvimos producto de la guerra económica, del combate contra el fascismo. Hemos venido una serie de etapas de lucha muy fuerte y que, bueno, algunos sectores se han aprovechado para, a partir de allí, posicionar, pues, lo que es el tema de la especulación. Y el sector transporte es uno de los que está, este, de alguna forma ha sido tocado, pues. No solamente en el tema de la tarifa, también en el tema de la especulación que se tiene que hacer esto, los insumos, etcétera, etcétera. Ahora, Ministro, en cuanto a lo que fue estipular las tarifas actuales, que aparece hoy publicado, que aparecerá hoy publicado en Gaceta, tal como usted lo dijo, ¿cómo se tomó en cuenta? ¿En el recorrido, el kilometraje, la distancia? ¿Para qué? ¿El amigo Osorio lo conozca? Claro, se dio en base a varios factores. En primer lugar, los elementos del nuevo programa económico nacional. En segundo lugar, el tema costo. Entonces, ahí hay un punto de equilibrio en el cual estuvimos analizando la necesidad de colocar una tarifa que, por un lado, estuviese en un punto de equilibrio, que lo pueda cancelar, va a ser sufragado por los usuarios, y, por otro lado, permita al sector transporte empezar a retomar un poco el tema de la movilidad, que ahorita se ha visto bastante afectada. Ahora, me llama la atención que cuando presentaron las tarifas, la vicepresidenta decía, tarifas transitorias. Esta tarifa va a ser mientras se ajusta el tema de la gasolina, se va a mantener por un tiempo, es decir, ¿qué planificación hay con respecto a las tarifas? Bueno, el programa económico nacional involucra una gran cantidad de aspectos que todavía vienen avanzados, ¿no? Entonces, cada elemento dentro del programa económico nacional, indudablemente, va a ser monitoreado. O sea, el transitorio porque es un tema de monitoreo permanente, visualización permanente, estudios con los mismos sectores, tanto los usuarios, los comités de usuarios, el sector transporte. Estamos ahorita, próximamente, en una discusión bien interesante que se va con los sistemas, con los autopartistas, los fabricantes de autopartes. Bueno, de repente, nosotros, el tema del subsidio a la gasolina, o sea, hay muchos elementos que todavía se están concretando y que, obvio, nos lleva a hacer un análisis permanente y ver la transitoriedad. De repente, ese transitorio puede ser, bueno, por mucho tiempo, ¿no? Claro, y le preguntaba lo de los transitorios porque el mismo viernes, el... sí, creo que fue el viernes, luego de los anuncios inmediatamente salieron quienes forman parte del sindicato del área de transporte diciendo que era momentáneo, es decir, que ellos iban a acatarlo por el momento. O sea, parece indicar que tienen en agenda, pues, otro tipo de tarifa. No, es que, de hecho, nosotros en la vida somos momentáneos, ¿no? O sea, la tarifa como tal, como lo dije hace rato, va a ser supervisada, va a ser evaluada, de repente hay que hacer algunos ajustes, de repente no. Estamos creando todo un sistema de insumos, de entrega de insumos, pero más allá de eso, estamos preparando unos planes, digamos, de crédito, microcrédito para levantamiento de flotas. O sea, pudimos evaluar que a través del sistema bancario público tenemos alrededor de 38.000 petros disponibles, lo cual nos da una posibilidad de recuperación cerca de entre 8.000 y 10.000 unidades. Estamos en el tema de los, digamos, de la entrega de insumos. Los repuestos, estamos haciendo unas adquisiciones de repuestos para recuperación de flota, o sea, estamos planteándonos toda una reestructuración, una reingeniería del sistema de transporte para transformarlo, ya que deje de ser un problema y se convierte en una potencia, un motor dinamizador de la economía nacional. ¿Cómo evitar que muchos transportistas que son beneficiados practiquen lo que en algunas oportunidades han hecho? Que si el Estado les entrega cuatro cauchos, venden dos en el mercado negro, y ellos se quedan con dos. No, ahorita se está haciendo una supervisión, una fiscalización. De hecho, tuvimos una reunión con el compañero, una conversa con el compañero Aristóbulo Isturi. El Ministerio de Transporte va a entregar la lista de los beneficiarios, lo que fue entregado, para que a través de las mesas técnicas de transporte y los equipos de movilidad se haga la supervisión de que esos insumos ciertamente estén y respondan a lo que es el trabajo en el cual nosotros estamos haciendo, que es la recuperación de la flota de transporte en Venezuela. ¿Cómo se va a manejar el tema del pasaje del transporte para estudiantes, personas de la tercera edad? ¿Esa tarifa también se discutió? Sí, esa es parte de los análisis que vamos a llevar en los próximos días. Recordemos que hay la propuesta del Ministerio, que creo que es compartida en gran parte, compartida por mucho, es el subsidio directo. O sea, nosotros ya creemos que ese subsidio entregado directamente al transportista para que al final de cuentas no carguen, no movilicen estudiantes, no es la solución. La solución es hacer un estudio, visualizar cuáles son los estudiantes, darle el subsidio directo al estudiante y que, bueno, cancele su pasaje. Cancel, usted habla de microcréditos, de créditos o microcréditos, que es una propuesta, esa propuesta es del Ministerio del Transporte, porque se da casos donde hay cooperativas, incluso personas que a veces no les plantean, que tienen el vehículo, la unidad de transporte, que a lo mejor la tienen, la pararon porque, bueno, por repuesto, por cualquier situación, pero a lo mejor en estos momentos no cuentan con los recursos para reactivarla. En esos casos, ¿qué se puede hacer? No, justamente hacia allá vamos. Claro, la propuesta final es la creación del Banco del Transporte, pero previo a llegar hasta allí, estamos en estos momentos evaluando una serie de créditos que surgieron a través de la discusión de la misión transporte en la mesa de bienestar social, y se tomó en cuenta ese tipo de casos. Por ejemplo, vehículos que están parados por un alternador, un arranque, por un sistema de freno, y bueno, que con créditos bastante módicos y con unas condiciones accesibles y un método de entrega bastante sencillo podamos nosotros recuperar gran cantidad de años. Claro, y un crédito con el compromiso, evidentemente, de esa cooperativa o de esa familia o de esas personas en cumplirlo. Mira, en la discusión que tuvimos con el sector del transporte, dejamos algo muy claro, que este programa económico nacional que está impulsando el Presidente de la República en estos momentos, más allá de las visiones que podamos tener algunos u otros, debe encontrarnos a todos. O sea, tenemos que ayudar y coadyuvar a la salida económica y fortaleciendo nosotros como país. Y en este sentido, yo creo que quedó muy claro, y los sectores de transporte lo ven muy bien, que si seguimos, o si el sector de la oposición sigue jugando al fascismo, o haciendo doler el juego, al fascismo que ha estado contra Venezuela, la contrarrevolución, bueno, van a terminar quebrados todos aquí. Fíjese la sabiduría popular. Acá nos escribió alguien a través de las redes sociales y nos dice, hola, muy buenos días, Ministro. ¿Se podría obligar a las unidades por región a que lleven un color o un número que pueda identificar a los transportistas para evitar los vehículos piratas que generalmente cobran exceso? De hecho, se está planteando en lo que es los sistemas de movilidad y la entrega de insumos, colocar unas colcomanías para nosotros poder identificar las áreas en las cuales, y que eso le sirve también al sector, al Poder Popular, poder identificar las áreas de trabajo donde ellos van a estar. Eso lo está trabajando el compañero viceministro de Transporte, Claudio Faría, y en los próximos días estaremos ya presentando la propuesta formal. Ahora, hay una viveza que yo he oído de algunos transportistas que llegan, si cubren la ruta, por decirle, caricuado o silencio, llegan, le quitan el casco al vehículo y solamente silencio petare porque de repente es más productivo, o silencio chacaíto porque es más productivo para ellos. ¿Cómo se va a hacer con esas personas que se desvían de las rutas normales que otorgan la licencia, las alcaldías o los consejos municipales para evitar esa práctica? No, ahí se requiere mucho el concurso de la participación de todos. Ciertamente va a haber un trabajo de fiscalización, pero también el compromiso de los sectores de transporte. O sea, porque mientras sigamos nosotros fiscalizando, controlando, y no haya de parte de ellos un deseo real de organizar, de permitir armonizar nuestro sistema, no vamos a poder avanzar. Y yo creo que estamos trabajando más en el área de la conciencia de que esto no puede seguir ocurriendo. Si nosotros vemos las denuncias que están presentándose a nivel de redes, relativamente son pequeñas dentro del espectro nacional. O sea, yo creo que ha habido un mensaje que está calando que nos va a permitir a nosotros direccionar de una manera mucho más coherente. Le dijimos, uno de los planteamientos, bueno, estamos apoyando, estamos discutiendo tarifas, pero eso sí, el que infrinja cualquiera de las reglas de juego, nosotros vamos a ir con todo. Y eso no es solamente para el sector de transporte, eso es en general, es una propuesta que viene el mismo presidente de la República manifestando con casos como cadenas de automercado que están ahorita incumpliendo. Todo eso tiene que ser sometido porque el principio de autoridad tiene que imponerse. Ahora, ministro, este acuerdo con las tarifas llena las expectativas de los transportistas, porque si me pongo a ver como ciudadanos comunes, fue bastante lo que se les aprobó, con ese propósito de que no pidieran y que estuvieran conformes con esa... Y que cubre las necesidades del mantenimiento del vehículo. Claro, es un ajuste que era necesario, se evaluó desde el punto de vista técnico, que era necesario, y por otro lado vino de la mano de un programa de apoyo por parte de lo que fue el bono de reconversión, o sea que no fue tampoco una medida, un paquetazo, fue una medida que fue primero se entregó un bono de reconversión y ahora, bueno, para que pueda sufragar algunos servicios. Los servicios tienen que empezar a ser cancelados. Es una... Eso es una realidad. Así como el Metro de Caracas requiere sus recursos, el ferrocarril, los diferentes componentes. Y este estudio que se hizo acá con esta tarifa, estamos convencidos, nos permite a nosotros estabilizar el sistema e irlo en avanzada en pocos tiempos, o sea que en pocos meses nosotros vamos a tener nuestro sistema de transporte totalmente operativo a nivel nacional. Y se ha hecho el estudio por estado de la cantidad de unidades de vehículos que se necesita por estado para solventar también el sistema de transporte. Sí, ese es parte del trabajo que se viene haciendo con el Censo Nacional de Transporte. Bueno, nos viene arrojando una cantidad de información con la cual no contábamos nosotros recientemente, porque ahí se le está solicitando, bueno, cuáles son las unidades que están operativas, cuáles son las que no están operativas, el número de puestos, ya estamos determinando el número de asientos, el número de usuarios que tenemos aproximadamente. O sea que sí, hay un estudio bien... Y de hecho, estamos hablando que en pocos meses, entendiendo que hay unos meses que van a ser más rápidamente, la recuperación va a ser mucho más rápida que otros, justamente por el número de unidades operativas que hay en la región y el número de movilidad que tiene. Bueno, por acá nos están preguntando por los terminales, terminal de la bandera, terminales en otras entidades del país, qué se está haciendo también con este caso, nos lo va a contar. Nuestro invitado, el Ministro del Poder Popular para el Transporte y Palito Abreu, luego de la pausa, usted también es locutor invitado a este programa, no sé si se lo dijeron, pero debe anunciar nuestro tema, que es este. El tema, Sanguero para el Regreso, intérprete de varios artistas, vamos a escucharlos a todos. Hasta Pedro Yajur, está ahí, hasta Pedro Yajur, ya venimos. Contenido interesante, ideas que proponen, concepto fresco, actitud diferente, esto está al aire, con Tairral y Pedro Yajur. Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos, de vuelta con ustedes, el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, nos acompaña esta mañana. Ministro, quedaron preguntas al aire relacionadas con terminales. Nos preguntan por el terminal de la bandera, el tema de las tarifas, allí también es, pues, bastante complicado, y lo mismo ocurre en el terminal de Valencia, que nos acaban de enviar el mensaje. En esos casos puntuales, ¿qué se está haciendo? No, se está trabajando fuerte, el tema de fiscalización ahora, a través del INTT, y el trabajo conjunto, con el caso del Ministerio de Interior y Justicia, con el compañero Néstor Reverol, bueno, nos está dando algunos frutos en los próximos días, porque, producto de algunas mafias que se han instalado en algunos terminales, estaban incluso obligando a los transportistas a pagar, como un puesto de trabajo, o sea, tantos puestos, cinco puestos, cuatro puestos, eso ya se redujo en una primera reunión con una partida. ¿Era qué especie de cupo? Sí, era como para dejarlos cargar, unas mafias que se montaron allí, producto de, bueno, de algunos elementos que a veces uno no comprende cómo se originaron, pero estaban allí, pues. Pero, identificados, Ministro, es cierto. Totalmente identificados, ya en la bandera logramos desarticular esa banda que estaban operando allí, este, eso nos permite que muchas de las unidades que ya no querían prestar servicio en la bandera, retornen nuevamente, este, y así vamos a hacer todo un trabajo en todo el país, pero no solamente eso, también estamos haciendo, estamos haciendo el trabajo para lo que es la automatización del cobro de pasaje, tenemos ya la primera, la primera experiencia, la hicimos, por cierto, en el ferrocarril, con el cobro a través del sistema, del carnet de la patria, esta experiencia la estamos llevando a Tromerca, este, ya para prestación de servicio a través del carnet de la patria, y vamos a empezar a incursionar en los terminales, la primera, el plan piloto lo vamos a montar en Mérida, por cierto, y de allí, bueno, vamos a extenderlo a todos los anchos. ¿Qué sería con el código del, el, el, puedes usar el carnet de la patria, vas a poder usar tu tarjeta de débito, crédito, en general, a través de unos, incluso unos multipuntos que tienen un sistema bancario, o sea, hay todo un plan para el cobro de pasaje automatizado. ¿Esa, esa misma técnica se aplicaría en el metro de Caracas? Eso es correcto, el, el tema con el metro de Caracas es que tiene una cantidad, sumamos, más de 400 torniquetes que habría que automatizar con los nuevos sistemas, un, un costo, hay un equipamiento ahí que, que requeriríamos, sin embargo, con lo que tenemos ahorita mismo, ya en este momento, el equipo de metro de Caracas está trabajando para, por lo menos, lo que son los sistemas sin contacto, sistemas mucho más amigables que el, el piquecito este que se está usando. ¿A partir de cuándo sería? Porque además que esto se comunicó con nosotros acá el señor Luis González y él quiere saber a partir de cuándo el metro de Caracas comienza con el cobro de la tarifa que fue presentada. Estamos planteando la primera semana del mes de septiembre ya debe estar el cobro de pasaje en el metro de Caracas en todos los sistemas metroviarios y ferroviarios en el país. ¿Con ese mecanismo que usted nos está comentando o será un mecanismo transitorio mientras se ubica? Claro, vamos a ir adaptando, o sea, ir adaptando el nuevo sistema progresivamente, ¿no? O sea, estamos, venimos ya de mucho tiempo que no se implementó prácticamente ningún sistema de cobro de pasaje que se pudiese, que fuese sostenible con la tarifa que teníamos antes. Ahora con la nueva tarifa, la idea es recuperar espacio, mejorar el sistema operativo, la operatividad de la misma, mejorar los ambientes, o sea, ahí se va a trabajar. Y de hecho, lo venimos haciendo. En metro de Caracas, hace un mes y algo, estábamos nosotros con un tema operativo muy complejo, bueno, las denuncias eran a diario, y si ustedes ven, se han ido apagando poco a poco esas denuncias en metro de Caracas, y eso es gracias al trabajo que ha venido desarrollando la clase trabajadora ahí, que bueno, está empeñada, está dando, librando una gran batalla para recuperar nuestro sistema metro. En el sistema ferroviario, lo que es el sistema ferroviario de Ezequiel Zamora, ¿cómo está eso? Bueno, ¿se está metiendo la mano? Sí, nos dedicamos en primera etapa en el Ezequiel Zamora, yo soy el presidente del ferrocarril de LIFE, llegamos allí, estábamos haciendo el servicio en una hora 53, 54 minutos, producto de fallas de mantenimiento de vida. Ya nosotros estamos en el 37 minutos en este momento, logramos la recuperación de las estaciones, recuperación de las escaleras mecánicas, tenemos 14 trenes operativos, ahorita tenemos 22 trenes operativos para la prestación de servicio, establecimos un sistema de malla que ha sido bastante eficiente, tenemos algunos detalles de mantenimiento que tenemos que atender, pero aparte de eso, debemos decir que este año logramos la inauguración de dos estaciones hacia el sistema Simón Bolívar, que está de Barquisimeto hasta Yaracuy, aspiramos este año ya estar casi en conclusión para llegar hasta San Felipe en lo que es el sistema usuario, pero en el sistema de carga ya estamos transportando sistemas CLAP desde el muelle de Puerto Cabello, desde adentro del muelle hasta Barquisimeto y hasta Caribe, o sea que nosotros ya tenemos un trabajo bien adelantado y aspiramos este año a hacer, este año no, en un par de meses, la primera inauguración del Ezequiel Zamora 2, que iría desde San Diego a Huacara, estamos hablando desde el Big Road Center hasta Huacara y a ir avanzando hacia San Joaquín y posteriormente seguir recorriendo todo ese tramo. En cuanto a lo que es la zona agrícola, hay un proyecto de hace muchos años que es el ferrocarril de Acarigo a Turén. ¿Turén por qué? Porque es la zona, las colonias de Turén en el estado portuguesa es una zona donde la agricultura, bueno, hay lo que se siembra, se produce fácilmente, arroz, sorgo, girasol, maíz, de todo. ¿Hay esa posibilidad de meterle la mano a esa ruta y retomar esas iniciativas? De hecho, ya hemos avanzado siete kilómetros desde Acarigua hacia Turén, estamos retomando ese proyecto, creo que ya menos de un año nosotros pudiésemos estar llegando ya hasta Turén y no solamente eso, sino que uno de los interpuertos más grandes que creo que va a haber en Latinoamérica va a ser en Araure, donde tenemos ya silos para hacer la concentración de mercancía, o sea, ahí vamos con un proyecto que lo hemos venido desarrollando con muy pocos recursos, o sea, con administración directa, con los mismos trabajadores, o sea, ahí hemos tratado de hacerlo con pocos recursos, también entendiendo la situación económica nacional, donde gran parte del esfuerzo de nuestros trabajadores tiene que estar ahí abocado a la reducción de costos. Ministro, voy a formularle algunas preguntas que han llegado a través de las redes sociales y de verdad no queremos dejar de lado a quienes desde ayer están participando con algunos planteamientos. ¿Por qué nos escriben el usuario SKS7000? Dice, ¿para cuándo los nuevos trenes para el Metro de Valencia? Bueno, el Metro de Valencia ahorita mismo estamos más dedicados al trabajo de mantenimiento y recuperación. O sea, primero tenemos que recuperar lo que tenemos. Esa política de compras y compras y compras en Venezuela no nos llevó por buen camino. Nosotros primero tenemos que recuperar todo nuestro sistema, así mismo el parque automotor, nuestros sistemas de trenes, nuestros sistemas de metro, todo ese es donde estamos trabajando con bastante fuerza. Los próximos días se va a dar una reunión, creo que el día de mañana, con todos los sistemas metroviarios y ferroviarios, por cierto, en la sede de Carabó, en el Metro de Valencia, y desde allí se están evaluando innovaciones interesantes. fíjate, nosotros este año en el sistema metro, perdón, en el ferrocarril va a presentar el primer prototipo, o sea, en diseño, el primer prototipo de tren que puede ser fabricado en Venezuela. Ya este mismo año estamos trabajando con unas locomotoras de carga que ya no tienen capacidad de arrastre de materiales, la estamos transformando, la vamos a transformar en trenes de movilidad de pasajeros. Y todo eso, ¿quién lo está haciendo? Lo están haciendo nuestros ingenieros, nuestros técnicos, nuestros innovadores, nuestros tecnólogos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer una mirada introspectiva sobre nuestro talento, sobre nuestras capacidades y nuestras oportunidades antes de estar evaluando compras internacionales que, bueno, que a lo mejor en un momento se deben hacer, pero que mientras nosotros podamos hacer en dos en otros desarrollos... Y que hay que condicionar también los espacios. Eso es correcto. Ministro, para retomarlo de las tarifas, por ejemplo, en la ruta que cubre Caracas, balneario de los Caracas, allá en el litoral central, el precio máximo según Teguacá son dos bolívares. Dos bolívares. Significa que para el resto es uno cincuenta, es decir, de Caracas a Catalamar, de Caracas hacia Maiketía o hacia el Rincón. El suburbano de menos de cincuenta kilómetros debe cobrar uno cincuenta. Más de cincuenta kilómetros, dos bolívares. ¿Cuántos costaría el pasaje de Caracas hasta Charayave, Cuba? El recorrido creo que ahí es de menos de cincuenta kilómetros sería uno cincuenta. Ministro, hay otro tema que quiero también aprovechar la oportunidad. Necesitamos que tres, cuatro minutos. El tema de los estacionamientos y las tarifas de los estacionamientos, ¿eso se reguló, se conversó? Porque honestamente vas a un estacionamiento y hoy tienes una tarifa, al día siguiente tienes otra y no hay ningún control. No, esta semana debe salir ya un resuelto sobre esa materia porque ciertamente hay algunos estacionamientos que están abusando, así como hay estacionamientos que están cumpliendo con, digamos, con, han mantenido su tarifa y otros que están tratando de abusar en este momento por eso le vamos a poner mano dura. Y hay estacionamientos que se han dado a la tarea, bueno, en el pasado, hasta hace unas semanas se dedicaban a ir a vender el sencillo. Sí, sí. Solamente utilizaban el pago en efectivo porque el punto de venta nunca funcionaba, o por lo menos, ¿para cuándo se tiene previsto que se presenten esas tarifas para los estacionamientos? Esta misma semana están en estudio y va a salir una evaluación al respecto y va a salir ya las tarifas definitivas. En cuanto a los proyectos, hay muchas rutas que han abandonado, ¿cómo hace el común, el poder popular para organizarse, presentar proyectos, tal es el caso de los vecinos en la parroquia de San José que están presentando proyectos, ¿dónde llevar en el proyecto para que le aprueben allí las rutas? Ahorita mismo con el tema de la reactivación de las mesas técnicas de transporte es importante que se dé toda una discusión no solamente de un consejo comunal sino de las zonas de movilidad porque hasta ahorita se han venido a presentar una serie de proyectos que están como aislados porque cada consejo comunal presenta un proyecto y ese proyecto al final termina siendo inviable técnicamente. Entonces, ahora se ha venido direccionando a través del compañero Aristóbulo Isturi unas zonas de movilidad y estas zonas de movilidad para presentar proyectos que sean mucho más coherentes, mucho más armónicos y mucho más sustentables en el tiempo. Ahora, Ministro, tenemos ya que despedir esta conversación pero un mensaje de usted a los venezolanos. En su mayoría las preguntas van orientadas al tema del transporte, no hay unidades de transporte en ciertas zonas, lo del controlar la tarifa que se presentó, pero en líneas generales ¿cuál sería ese mensaje y las próximas acciones del Ministerio de Transporte? Bueno, el mensaje creo que va de la mano con lo que ha dicho el Presidente de la República Nicolás Maduro, ¿no? Venezuela está entrando en una nueva etapa. El Programa Económico Nacional va a, primero, un proceso de estabilización y eso es lo que estamos ahorita porque todavía estamos en el efecto telúrico de la guerra económica, pero esta estabilización nos va a llevar a una etapa de crecimiento y de bienestar. Hay que tener mucha fe, mucha esperanza en el trabajo que se está desarrollando a través del Gobierno Nacional. Estamos abocados de día y de noche. Necesitamos el concurso de todas y todos. No podemos, esto no es un programa económico hecho para chavistas o para opositores. Esto es un programa económico para los venezolanos donde tenemos que dedicar en cuerpo y alma este objetivo se logre y, bueno, neutralizar los pequeños focos de mafia que todavía puedan estar por ahí pululando y que es a través del Poder Popular, la acción conjunta del gobierno, pueblo-gobierno que lo vamos a derrotar. Próxima acción del Ministerio de Transporte. Sí. No, del Ministerio de Transporte en tema de tarifa, digamos, del sistema de transporte. Estamos desarrollando todos unos planes de recuperación, levantamiento de flota a través de los creyentes. Tenemos un plan por ahí que se viene estudiando que es a través del plan Chivera que hay algunos repuestos que están en una Chivera para reactivar unidades. Estamos trabajando fuerte con el sistema de cabotaje. Hemos creado un diseño logístico de trabajo de movilización de alimentos que ha sido poco mencionado y ha sido uno de los más efectivos. Ha garantizado que los planes llegan a las diferentes zonas reduciendo el número de transporte de unidades. Y bueno, tenemos dos buenas noticias en materia aérea que fue la reactivación de Aeropostal en su primer vuelo después de un año hacia La Habana y el vuelo reciente que tuvimos de Conviasa hacia Perú. Se espera entonces que en un tiempo perentorio el sector transporte esté en mejores condiciones. Nosotros vamos trabajando de la mano para llegar al 2019 en avanzada y en crecimiento. Más nada. Nos vamos ocho en punto. Junior del Chef le tiene un regalito al Ministro de Transporte. Sí.